Música De todos tus novios que me han hecho el amor Tú eres el que más me gusta, no me tomas el color Te fascina mi cultura y quieres aprender Te agradeces a James Holmes y te gusta de mí Música Nos vaciamos por las calles sin sal de placer Las muchachas se te acercan y yo las debo ver Porque sé que eres mío de fiesta cabeza If you keep reading all the good voices, te espero la sorpresa Si mi madre me recuerdo yo Me gusta tu amor y nada más Si mi madre me recuerdo yo Me gusta tu amor y nada más Si mi madre me recuerdo yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!